Una madre y sus tres hijos fueron detenidos por la Policía de Investigaciones de Talcahuano durante la mañana de este jueves en la población 18 de septiembre de Hualpén. Durante las pesquisas, los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Talcahuano se encontraron con más de 1.500 dosis de pasta base de cocaína, además de una escopeta hechiza y dinero en efectivo. El allanamiento, emanado de una orden de la Fiscalía de Talcahuano, se produjo tras la denuncia de vecinos quienes dieron aviso que en el domicilio de los detenidos, en la expoblación emergencia, se practicaba la venta de substancias ilícitas. Los cuatro aprendidos fueron llevados hasta las dependencias del Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto, donde se llevó a cabo la audiencia de control de detención.